El restaurante El Capricho El restaurante El Capricho es una referencia mundial a la carne de buey y un lugar de peleaje de gentes de todo el mundo. Probablemente la chuleta del Capricho sea la mejor del mundo. Los inicios fueron difíciles, tuvimos que abrir varias rutas picando como se hacía hace 50 o 100 años. El sitio donde estábamos era realmente alejado de los núcleos urbanos potentes, donde no había demasiado dedicarnos a la carne aquí en un pueblo como Quimera de Jamón, pues fue complicado. Yo estudié en un centro de experimentación en Cantabria, donde teníamos granadería propia, centro de inseminación. Entonces estuve en contacto muy directo con los animales, aunque ya en mi infancia, en una infancia rural, yo estaba en contacto con los animales continuamente. Yo viajé al País Vasco. En el País Vasco me contagí un poco de esa cultura que existía en aquellos momentos. Por la carne. Esa búsqueda que venían haciendo los gastrónomos y los críticos prestigiosos de Nueva York y Londres, buscando la chuleta perfecta por todo el mundo, pues el que decidiesen que esta había sido la mejor, pues nos ha llevado a un momento importante. El hecho de que Times nos haya publicado ha cambiado un poco la vida del restaurante. El que Killian Foss como de Guardians nos incluyera entre las 50 mejores comidas del planeta, también fue otro punto importante para nuestro restaurante. Nosotros llevamos un control exhaustivo sobre la tratabilidad de los animales, el origen, de dónde vienen, y por supuesto ofrecemos la posibilidad al cliente de que controle incluso el número del crotal, para que tenga todas las garantías de que los animales que estamos son auténticos bueyes de verdad. La chuleta de buey del capricho es la mejor chuleta del mundo porque hay un trabajo de selección, hay un trabajo de maduración, un trabajo de técnica de asado, y que se alarga en algunas ocasiones hasta tres meses, donde influye el carácter, influye la raza, influye la coloración, la infiltración, y hace que todo esto, el conjunto, sea realmente en la boca excepcional. Viene gente de todo el mundo, hemos tenido gente que viene expresamente desde Australia, Singapur, Líbano, Afganistán, Venezuela, México. Para probar la mejor carne de buey del mundo hay que venir a Jimena de Jamón, al capricho.